Muchísimas gracias, buenas tardes. Residentes en el sector mamá Tingo ocuparon este miércoles las oficinas del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, en reclamo de eficientizar el servicio. Con la consigna Queremos Agua, los moradores denunciaron que lleva más de un mes sin recibir el líquido, situación que limita sus actividades diarias al no tener agua ni siquiera para las labores domésticas. Nosotros estamos sin agua en nuestra comunidad, estamos dando látimas, miren cómo andan esas personas que son personas enfermas, son personas enfermas, envejecientes y nosotros necesitamos que a nosotros nos pongan esa tubería para nosotros tener el agua en nuestra comunidad, porque ya que nosotros no tengamos apoyo de otra persona, estamos ocurriendo a ustedes, a la prensa. Nosotros no aguantamos más sin agua porque la comunidad no tiene agua y no tiene soluciones y los ingenieros están aquí para coger botellas porque no resuelven nada y el impuesto que nosotros pagamos, no nos están abriendo en nada. El encargado de operaciones de la institución expresa que no han detenido los trabajos para instalación de la línea de distribución. Asegura que el impase está en que los residentes piden diámetros en tubos que no coinciden con el levantamiento de ingeniería. Hemos intervenido en algunos sectores del municipio, como son Mamá Tingo Primera Etapa, Monseñor Moya, Vista Nueva, donde se han realizado algunos trabajos, lo cual ha estado un poco lento por el asunto de las condiciones climatológicas que hemos estado viviendo en estos días dentro del municipio. De acuerdo a las declaraciones ofrecidas, advierten que se mantendrán en pie de lucha hasta recibir una respuesta de INAPA. Desde San Francisco de Macorís, para Noticias S.N., Joan y Paulino.